Estamos construyendo el camino de la Colombia potencia mundial de la vida, donde el equilibrio entre la conservación, el ambiente y el consumo mitige los impactos de la crisis climática y logre una transición a la economía productiva, limpia, justa y equitativa, con crecimiento sostenible. Firmamos el primer acuerdo social por 100 mil millones del Fondo Nacional Ambiental FONAM y 500 mil millones de recursos adicionales de la reforma tributaria por la defensa de la Amazonía y logramos la creación del programa Basura Cero, que busca una gestión integral de residuos sólidos. A través de la política de reindustrialización, hemos impulsado el crecimiento económico con programas de apoyo al comercio exterior y el aprovechamiento de los acuerdos comerciales para lograr una integración regional comercial. El país sigue avanzando en la implementación de energías limpias, con una matriz más diversificada de fuentes no convencionales de energías renovables, como la energía solar, eólica e hidráulica, priorizando cuatro comunidades energéticas en La Guajira, Tumaco, Nariño y Valle del Cauca. Cerca de 1,847 consumidores son los beneficiados. Por su parte, el acceso a recursos que dignifican la calidad de vida del pueblo avanza, logrando que entre agosto de 2022 y abril de 2023, 23,769 nuevos usuarios tengan servicio de energía eléctrica derivado de recursos públicos y privados, de los cuales 12,199 usuarios se encuentran localizados en municipios PDET. Asimismo, se destaca que durante el último trimestre de 2022 se conectaron 97,399 nuevos usuarios, residenciales, comerciales e industriales al servicio de gas combustible. El cambio no se detiene.